Tiene el puto jugo, toma el puto jugo Tiene el puto jugo Tiene el puto jugo Tiene el puto jugo, toma 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 el puto jugo ¡Eh! 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 ¡Chiquito, señor! ¡Meñadito, Guayamba! ¡Vámonos! ¡Vamos a la caquina! ¡Llevo a la sacachela! ¡Tomamos la cerveza! ¡Llevo a la sacachela! ¡Vamos a la caquina! ¡Llevo a la sacachela! ¡Tomamos la cerveza! ¡Llevo a la sacachela! ¡La sacachela! ¿Y dónde están las mujeres que están tomando sus cervecitas? ¡Chela para arriba! ¡Todos arriba! ¡Salud chicos! ¡La familia Guayamba! ¡La familia Mare! ¡Ahora sí! ¡Santanita! ¡Salud para Daniela! ¡Para Yoren! ¡Para Esperanza! ¡Para Ezequiel! ¡Para Carnita! ¡Ay! ¡Qué hermosa! ¡Exo de la que está en el humo! ¡Por supuesto! ¡Adiós, alumnos! ¡Señores! ¡Mira grabado para las redes sociales! ¡La que está en el humo! ¡Cartita! ¡Un saludo! ¡Pesadén! ¡Señor Joel! ¡Felicidades! ¡Fuera! ¡El aminolic México! ¡Tu debería ser la aclaridad internacional! ¡Da cada continuación! ¡Y la mano salía de una buena! ¡Cómo dice manos arriba el lobo! ¡Aquí por allá dice...! ¡¡Eh!! ¡Eh! ¡Ehy! ¡Ehy! ¡Hey! ¡Ehy! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ehy! Querida sabores! Solteras y solteros disfrutas de su bubvia ¡Se lo ve! ¡Se lo ve! ¡Solví la batión! ¡Siéntalo por ahí! A mis amigos de las redes sociales, aquí están una buena, se hacen sentir esa noche, y la sozaría como dicen... ¡Eh! 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 Vamos a la cantina, llego a la sacachera, tomamos la cerveza, llego a la sacachera. Vamos a la cantina, llego a la sacachera, tomamos la cerveza, llego a la sacachera. ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? ¿Se cansaron sí o no? ¿Por aquí? ¿Por acá? ¿Por aquí? ¿Dónde está la chica más activada de esa noche? ¡Lomás y cagueros! Aquí en Esenuna Habana, aquí en Esenuna Habana, los esperamos a 17 de agosto en el Centro Social Crochas de Santa Anita, a celebrar nuestro gran 31 aniversario. ¡Todos vamos a bailar, disfrutar! ¡Y ahora! Para ti no lo hará Sin llorar Las osas rías Solteras Uy, sí Fue por mi ventana, brilla el sol Y el corazón Se pone difícil contemplando la ciudad ¿Por qué te va? ¡Muchino! Y como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas me iba a dar ¿Por qué te va? ¡Muchino! Toda la promesa de mi amor será contigo Me olvidarás Me olvidarás Una de estas y te lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Muchino, estimó! La mano se arriba ¡Se la van arriba! ¡Revelación! ¡Abre, abrazo! ¿Cómo dicen? Soltera. ¡Sensual! ¡Oye! Y como cada noche desperté, pensando en ti, y en mi reloj toda la zona. ¿Cómo dicen? ¡Oye! ¡Oye! Toda la promesa de mi amor se irá contigo. ¡Oye! Me olvidarás, me olvidarás. ¡Suena! Con revelación te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¡Ja! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Sensual! ¡Ahí! ¡Eso! 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 ¡Júrate de re! ¡Suena! ¡Eso! 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 Con revelación te lloraré igual que un niño, ¿cómo dice? Porque te vas, porque te vas, porque te vas. ¡Sancho, cumple! ¡Eso, eso, eso! ¡Esa sensoria, sensoria! ¡Cumple, revelación! ¡A, un, a! ¡Revelación! ¡Cinco, cuarenta! ¡Solteras un grito! ¡Solteras una bulla! ¡Y los solteros un silbido! ¿Dónde están los varones solteros como yo? ¡Levantenme las manos arriba! ¿Los varones que no necesitan de una tóxica para salir a bailar? ¿Dónde están los varones trabajadores? ¡Los hombres solteros arriba! ¡Sigue la era, el historia de la sesión un día! ¡Por cariño de siempre! ¡Vuelve! ¡Jurra de la nación! ¡Cinco, cuarenta! ¡Por siempre y para siempre! ¡Nos esperamos, Chucho! ¡A todos los amigos de la ley de sacerdotes! ¡Y ya lo sabes! ¡Cambarito por aquí! ¡Sábado 17 de agosto nos esperamos! ¡En el centro de la sesión coche, Santanita! ¡Arriba de brazos! ¡Eso! 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 ¡Vamos a celebrar nuestro 32 aniversario! ¡Juntos los amigos de Armonía, Lía de Cepiura! ¡Y la reina de la cervecita para su beso! ¡Flor Pilea con nosotros! ¡Hemos sabido de terminar nuestra segunda de Paquita y Kevin Tileo! ¡Nos esperamos, mi gente! ¡Arriba, archirí! ¡Salud para la gente del humo! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Hay humo! ¡Girá, manos arriba! ¡Solteras! ¡Para arriba! ¡Una guanada! ¡Sabido de brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Para arriba! ¡Fuera! ¡Solo el cabello se queda ahí! ¡Fuera! ¡Los menserinos de San Antonio de los cegueros! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, güanada! ¡Con las manos arriba! ¡Sab, sab! ¡O a mano y no va a la arriba! ¡Sab, sab, sab! ¡Con las manos arriba! ¡Sab, sab! ¡O esa mano y no va a la arriba! ¡La banda! ¡Y a tu sab! ¡Y a tu sab! Ya tú sabes, ya tú sabes. Ya tú sabes, ya tú sabes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!